Vamos a empezar. Ok. Bien, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de defensa de la fe. Es una clase nueva, una de las clases más bonitas que podemos dar. Y la palabra defensa no es que estemos a la ofensiva y tengamos que defendernos de nadie. Pero sí, hermanos, creo que un cristiano ya maduro debe de tener una postura muy firme de sus creencias. Y este libro lo que va a ayudarnos, hermanos, es a darnos precisamente esa postura. Que tengamos nosotros la seguridad de lo que hemos creído y que tengamos las bases bíblicas en que basarnos para nosotros sostener esta doctrina. Entonces, esta clase, esta materia se va a llamar defensa de la fe. Y el primer capítulo, hermanos, se va a llamar la doctrina de Dios. Entonces, yo le voy a pedir al hermano Enrique, hermano. Nos puedes guiar en una oración, hermanos, para empezar nuestra clase. Sí, maestro. Bendito seas, Adonai, nuestro Dios, Señor del Universo. Te agradecemos, Padre Santo, un día más de vida. Te agradecemos, Padre Celestial, que nos mantengas unidos con el profesor Ramiro. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento para entender tu palabra. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que bendigas al Maestro Ramiro y que le des sabiduría de lo alto para que nos guíe en el camino del aprendizaje de tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están ahorita enlazados y a todos aquellos que les falta por llegar, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos bendigas, que tu palabra sea de provecho para nosotros, pero principalmente para tu gloria. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas a todas nuestras familias para que podamos vivir en la paz de Dios con amor y tranquilidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Pues ya me conocen, hermanos, de que a mí me gusta dar la clase y cualquiera que tenga una pregunta me puede interrumpir. Nada más levante la mano, yo aquí lo veo. No tengo problema por eso. Así es que esta lección, hermanos, va a ser muy importante y entonces la lección se titula La Doctrina de Dios. Bueno, y voy a poner aquí, hermanos, en pantalla lo que vamos a ir viendo. ¿Lo pueden ver, hermanos? Sí. Sí. Está como leíble, si lo alcanzan a leer. Sí. Sí, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, la doctrina de Dios, hermanos. Desde Génesis 1.1, la Biblia declara que solo hay un Dios y es un Dios verdadero. Y si ustedes se acuerdan de Génesis 1.1, dice que la Biblia no explica, no discute, no da excusas, absolutamente nada acerca de la existencia de Dios. La Biblia solamente presenta al verdadero Dios y que hay un solo Dios, dando a entender de que esto es indiscutible. O sea, es verdadero. Su existencia, hermanos, es presentada ante nosotros por primera vez en el Génesis como una persona. Y una persona, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros definir a una persona? ¿Qué entendemos nosotros como una persona? Es como un ser, un individuo, ¿verdad? Que existe, que subsiste, que es inteligente, que tiene vida, que no es alimentado por otro, que no es parte de otro, que somos únicos individualmente hablando. Y terminamos diciendo que una persona es aquel ser humano, inteligente, que vive por sí mismo, que subsiste, que no es parte de otro y que es irrepetible. Somos únicos, no hay dos Sanabel, no hay dos Rafael, no hay dos Claudia, dos Marcos, no lo hay, somos únicos, hermanos. Pensando en que Dios se presenta como una persona, pero la diferencia a nosotros, hermanos, es que Dios tiene todas las perfecciones divinas. Y en un momento dado les voy a decir que Dios tiene cuando menos 13 perfecciones divinas que nosotros no tenemos. Entonces, Dios, como una persona, es divino, y como agente es de todo acto divino, entonces su voluntad, hermanos, y su poder está sobre nosotros, porque Él es el creador de todas las cosas. Y no nada más que Él es el creador de todas las cosas, hermanos, sino que hasta hoy, Él es el que sustenta lo que creó. Entonces, si usted quiere entender, hermanos, quién es Dios en su totalidad, permítame decirle, hermanos, que no lo va a lograr, porque Dios no puede ser definido ni puede ser descrito en su totalidad. Si alguno de nosotros dice, yo sí puedo definir a Dios en su totalidad, entonces se está haciendo que Dios no sea un ser infinito. Porque Dios, hermanos, es un ser que desafía toda limitación que nosotros conocemos, que Dios no tiene definición ni tiene descripción. Si no, tendría que ser un ser finito, y Él es infinito. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que Dios no vive en el plano espiritual nuestro, sino que Él no está sujeto a tiempo. ¿Qué más, hermano Enrique? Dios no está sujeto a tiempo. Espacio. Espacio y materia. Espacio. Nosotros sí estamos sujetos a ello. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es que si la Biblia revela algunas cosas que nos van a ayudar a entender y aceptar por fe su existencia. entonces ese va a ser el propósito de nuestro estudio en este capítulo uno que existe un ser ilimitado infinito indefinido indescriptible porque su esencia es única entonces nosotros en la biblia vamos a descubrir hermanos el punto número uno hermanos si tienen cuaderno quieren ir anotando está bien punto número uno hermanos hay un solo dios verdadero un solo dios verdadero tiene alguien ahí su biblia hermanos que les pedí que tuvieran ahí en su mano en el libro de Job Job capítulo 11 Job 11 Job 11 17 y 18 alma amén si marco o quien lo tenga dice si la palabra de nuestro señor y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía aunque oscureciese será como la mañana tendrás confianza mande es Job 11 del 17 al 18 si Job 11 del 17 al 18 estará mal la cita dice descubrirás tú los secretos de dios llegarás tú a la perfección del todo poderoso es más alta que los cielos bueno se los leo será siete al ocho no marco si es siete siete y ocho perdón es que mi lente no lo vi aquí es siete y ocho si dice descubrirás descubrirás tú los secretos de dios llegarás tú a la perfección del todo poderoso es más alta que los cielos que harás es más profunda que el seol como la conocerás gracias descubrirás tú los secretos de dios llegarás a la perfección del todo poderoso y es más alta que los cielos ¿qué harás? dice es más profunda que el seol ¿cómo la conocerás? entonces es un reto hermanos conocer a dios no hay un ser humano que pueda decir yo conozco a dios en su totalidad pero si la biblia describe muchas cosas acerca de dios y eso es lo que nosotros vamos a estudiar entonces un solo dios verdadero quiere decir hermanos que en el mundo nosotros hemos creado muchos dioses la gente cree en muchos dioses por ejemplo hermanos en la India le llamamos el hinduismo ellos creen en muchas deidades hermanos de hecho si se fijan ustedes hasta en las vacas son sagradas en la religión budista hermanos en los budistas ellos creen en un ser supremo pero en hacia un camino de iluminación de meditación ellos practican el sufrimiento y ellos perdón incluyen también otras deidades en el islam ellos adoran a alá pero nosotros hermanos tenemos un solo dios y a esto se le llama monoteísmo quiero que le pongan hermanos este porque la pregunta número uno del libro es precisamente se la voy a leer hermanos la pregunta de la tarea que les toca hacer hermanos es ¿cuál es el significado de monoteísmo y politeísmo? aquí está la respuesta hermanos aquí nomás les voy a ayudar un poco monoteísmo un solo dios, politeísmo muchos dioses entonces la biblia hermanos da el testimonio y la evidencia incontrovertible de la existencia de un solo dios verdadero dice este fue el concepto de los escritores de la biblia los primeros cristianos y también los israelitas del antiguo testamento hermanos declaran que en Efesios 4 6 un dios y padre de todos el cual es sobre todos Pablo fue el que dijo sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios pues aunque haya algunos que los llamen dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores dice Pablo para nosotros sin embargo solo hay un dios el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él primera de corintios 8 4 a 6 dice en la biblia hermanos que un escriba tramposo vino una vez a sentar al señor y le dijo señor cuál es el primer mandamiento de todos queriendo decir cuál es el primero en importancia o cuál es el más importante el prominente dice que Jesús le contestó el primer mandamiento de todos es oye Israel se acuerdan el señor es tu dios el señor uno es y entonces amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento en Moisés hermanos en el antiguo testamento también hermanos se acuerdan cuando dios se aparece a Moisés en una salsa ardiendo si se acuerda Salma que le dijo Moisés y que le voy a decir quien me envía que le dice diles que soy yo soy yo soy yo soy entonces nosotros dice aquí en Malaquías dos diez no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado creado un mismo Dios y en Deuteronomio seis cuatro hermanos dice hoy Israel Jehová Dios nuestro Dios Jehová uno es entonces un solo Dios verdadero hermanos Éxodo veinte tres dice no tendrás dioses ajenos delante de mí y también hermanos el nombre de Jehová es como nosotros lo conocemos Éxodo seis tres dice más más en mi nombre Jehová dice no me di a conocer a ellos entonces el Jehová Dios es un señor maestro y gobernador sobre toda la tierra el que hizo y sigue controlando y sosteniendo y aportando la creación y ya para terminar en cuanto a un Dios verdadero Salmo ochenta y tres dice y conozcan que tu nombre es Jehová tú solo altísimo sobre toda la tierra ¿qué otro nombre se acuerdan ustedes hermanos que también le decimos a Dios Adonai Padre Eterno Empieza con E Elohim ¿Cuál nombre de qué? Elohim Elohim ese es el otro nombre hermanos que Dios se presenta como Jehová Elohim con H Elohim ahora hermanos como dijimos que Dios era una persona entonces vamos a ver su personalidad dice Dios es una persona con capacidades para amar para odiar para ver oír saber sentir tener deseos afecto o sea sentimientos pero hermano Rafael usted me va a decir ¿cómo que Dios tiene capacidad de odiar? ¿están de acuerdo en que Dios tiene capacidad de odiar? sí pues sí la tiene hermanos pero no la usa pero no la usa ¿verdad? porque él es un ser infinito que puede todo lo puede sentir saber hacer pero va va en contra de su naturaleza divina en realidad entonces hermanos él creó todas las cosas inclusive al hombre de una manera inteligente pero todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito como hermana Rosario Hernández todo lo que Dios hace en nuestras vidas siempre hay un propósito aunque no lo entendamos en un principio pero aunque sea una cosa que parece mala siempre Dios tiene un propósito dice que hombres han buscado ver a Dios y han dicho muéstranos el Padre y nos basta y Jesús les ha dicho el que me ha visto a mí ha visto al Padre ahora dice en cuanto a su esencia de ser Dios es un espíritu hermanos pero quiero detenerme tantito aquí hermanos ¿qué entienden ustedes por esencia hermanos? porque si Dios no tiene carne no tiene huesos no tiene nada de lo que nosotros tenemos es un espíritu ¿cuál es su esencia? ¿qué entendemos por esencia nosotros? porque también hemos dicho hermanos que Dios es sustancia y puede ser que sea sustancia con B o sustancia sin B ¿qué relación hay entre sustancia sustancia y esencia? la sustancia hermanos siempre habla de materia la sustancia siempre habla de propiedades físicas y químicas que tienen los materiales y que están que se pueden mezclar y se pueden componer como el hidrógeno dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno hace el agua eso sería una sustancia eso es Dios no ahora una la 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 sustancia sin B eso es la esencia de algo ya nos vamos acercando Marco la esencia de algo entonces hermanos ¿qué es la esencia? la esencia de su ser la esencia de Dios ¿a qué nos estamos refiriendo hermanos? y aunque parece que no se explica hermanos pero si quieren pongan la esencia ¿alguien habló? si yo Ana a lo que es él a lo que representa él a lo que él vamos a como en un perfume ¿no? el perfume tiene una esencia y esta esencia es lo que le da el aroma ¿no? al perfume en este caso la esencia es lo que es Dios única es única exactamente si hermano Anavel muy bien si quieren ponerle ahí hermanos esencia es algo que lo hace ser algo que hace que lo hace ser lo que es en filosofía hermanos dice que es existencia e identidad en psicología hermana Anavel dice que son las características o rasgos fundamentales que definen a una persona las virtudes son las virtudes características y rasgos que definen a una persona las fundamentales pero la esencia es algo que lo hace ser lo que es algún comentario hasta aquí hermanos porque es es el ser y la naturaleza de las cosas exactamente en el sistema religioso hermano Enrique la esencia es la naturaleza como lo dijo ahorita es la naturaleza fundamental de lo que es real y en este caso sería una realidad divina una verdad última no quiero que se me confundan mucho hermanos en la cuestión religiosa es naturaleza fundamental de la real divinidad y verdad entonces hermano Rafael cuando ya estamos hablando de la esencia de Dios es su naturaleza de Dios que es fundamental pero que es divina y que es verdadera entonces como ser en esencia es único en todo el universo amén si yo creo que perdón yo creo que también la palabra clave y única es yo soy el que soy y no hay más creo que lo confirma con eso basta hermano yo soy así le dijo yo soy entonces hermano pensando dice que en cuanto a su esencia de ser Dios es un espíritu Juan 4 24 lo dice dice acerca de él hay muchas cosas reveladas que no se pueden entender claramente lo afirma Timoteo 3 16 primera mientras que Dios esencialmente es un espíritu hermanos esto no significa que solo es espíritu o que no tiene sustancia en su ser entonces nosotros podríamos pensar en cuanto hablando a la sustancia hermano entonces hermano Enrique la sustancia de Dios es una sustancia que no existe para nosotros o sea que Dios es un ser en su sustancia en su esencia que no para nosotros no existe esa posibilidad de que nosotros la podamos alcanzar él es único en su esencia por eso es Dios porque nosotros no podemos alcanzar la esencia de Dios ahora el hombre si fue hecho a la imagen de Dios en una forma visible nosotros somos la imagen visible de Dios lo dice Génesis 1 y aunque Dios hoy es invisible para nosotros alma esto no quiere decir que siempre seguirá siendo invisible en el futuro y esto es importante hermanos porque hay iglesias y hay quienes dicen que nosotros jamás podremos ver a Dios aún estando en el cielo que lo único que vamos a ver en el cielo es como una luz muy brillante pero no vamos a poder ver nada más y hermano Enrique le gustaría ir al cielo y nomás ver una luz muy brillante cegadora y con esto ya yo quiero ver a Dios ahora hermanos quien vio a Dios se acuerdan Esteban se acuerdan que Esteban en Hechos 7.55 dijo que Dios Esteban cuando lo estaban apedreando dice mirando al cielo vio los cielos abiertos y a quien vio sentado en un lado de Dios a Jesús Esteban vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios mientras su vida se estaba saliendo de su cuerpo por las piedras que le mataban dice aquí hermano que se declara que Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella Él las hizo y hermanos para crear se necesita una potencia se necesita alguien que esté vivo que pueda hacer esas cosas dice aquí hermanos que un principio como dice Génesis nada más y lo dejo en el principio si lo dejamos así Anabel el principio no crea nada tiene que haber alguien que en el principio creó algo así es que este es el acto de un Dios que es creador dice Charles que el que hay acción sin que algo esté actuando es tan increíble como que hubiera movimiento sin que algo se estuviera moviendo entonces hermanos el hombre no solo fue hecho a la imagen de Dios invisible sino que Jesucristo hermanos fue hecho a la imagen de Dios invisible Alma ¿por qué crees tú que Dios se mantiene invisible para nosotros? ¿por qué Rafael no se manifiesta de una vez? ¿por qué Alma? pues porque la palabra del Señor dice que debemos de creer por fe porque andamos por fe y no por vista entonces eso desarrolla nuestra fe pero también como dice a los como les dijo Jesús a los discípulos cuando les dice muéstranos al Padre tanto tiempo he estado con ustedes y me dicen muéstranos al Padre entonces pues ya se reveló en Jesucristo a través de esa es la respuesta esa es la pregunta que hice la hice con una curva así como en el béisbol sí Dios Dios sí se reveló a nosotros ya hermanos a través de Jesucristo ahora si ustedes me preguntan el Padre el Padre no se ha revelado todavía en su forma pero Dios hermanos se ha revelado a través de Jesucristo ahora hermanos la manifestación de Dios ahorita se va a poner muy interesante esto hermanos porque los voy a los voy a poner en en este en jaque hermanos qué diferencia hay entre nosotros los cristianos y y los 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 católicos hermanos que tienen ídolos la diferencia está aquí hermanos hermano Rafael que nosotros glorificamos a Dios amén no lo idolatramos y los católicos alma idolatran y eso marco es diferente de glorificar a idolatrar si quieren poner ahí hermanos adorar hermanos adorar y aquí es donde algunos se confunden adorar adorar hermano enrique es sinónimo de respeto de 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 devoción de reverencia adorar respeto devoción reverencia idolatrar hermanos es adoración excesiva mucha reverencia pero es desmedida ciega y obsesionada buenos días Carlos buenos días profe entonces hermanos la diferencia entre adorar a Dios e idolatrar a Dios Carlos se oye la música ahí que no oh si perdón si adorar hermanos es respeto devoción reverencia si hacia un Dios y esa devoción respeto y reverencia alma debe de surgir del amor la justicia y la santidad de Dios pero la idolatría hermanos idolatrar ya es una adoración excesiva de manera que se ciega se obsesiona y es desmedida por eso hermanos yo no les quiero criticar ni les quiero pegar en la cabeza ni nada pero como maestro de español maestro de griego les he dicho que orar de usted a Dios realmente es una forma de idolatrar a Dios en vez de adorar porque ya es una es una adoración excesiva ciega desmedida porque estamos hablando de un respeto hermanos un respeto desmedido y Dios no quiere ese tipo de respeto hermanos sino que sea realmente una relación con Dios y más adelante vamos a ver porque siempre se habla de tú en esto pero bueno eso ya ya lo regañé la otra vez a otras clases y no quiero que el hermano Juan me señale que diga el hermano Ramiro es muy estricto en cuanto a la oración pero yo les aconsejo que practiquen la oración de tú así como deben ser en el español correcto nuestro ok hermanos la palabra Dios viene de una palabra hebrea que es uniflural la voz hebrea es Elohim que significa los tres poderosos ahora hermanos porque nosotros decimos que Dios es masculino y no femenino han escuchado ustedes hermanos que hay quienes dicen que Dios es mujer si yo si he leído donde algunos dicen que Dios puede ser mujer si si pero hay una secta hay una secta que enseña que Dios es mujer si hermano usted ha oído de ahí de México si aquí aquí andan este este Rafa anda con ellos ¿qué pasó hermano? está aquí en el centro está en el centro Ramiro no pegar el maestro Ramiro ya 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 entrados en gastos les voy a decir que Rafa va a la villa de rodillas es que es para vender sus productos para que se repientan no aquí en el centro de Xochimilco Rafa no los has visto hay una secta que anda este invitando a la gente a ir a su iglesia y dicen que Dios es mujer aquí anda en el centro de Xochimilco y no he ido pero voy a ir a visitarlos hasta donde llega su cicote Apocalipsis cuatro once Alma por mientras Apocalipsis cuatro once no sabía hermano Enrique que si estaban ahí tan cerquita de usted estas gentes aquí en el centro salió una película que este en la que se llama se llama La cabaña en que bueno el personaje tiene un encuentro con Dios porque pierde a su hija y entonces él le pregunta que o él se siempre se había imaginado que era hombre y le y el el este el que hace la representación de que es Dios dice cuando hay momentos en los que puedo ser hombre y hay momentos en los que puedo ser mujer porque el ser humano necesita esos momentos para poder realmente creer eso es lo que decía la película no no la he visto si no si hermano que dice Apocalipsis cuatro once Alma dice señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas nuestra adoración hermanos gracias nuestra adoración a Dios hermano Rafael es una adoración meditada es una adoración con fe una adoración razonada vamos a decirlo controlada por el Espíritu Santo en orden nada extravagante nada de grito nada de bailes nada de de cosas fuera de lo que es lo normal para Dios entonces nosotros hermanos en la manifestación vamos a conocer aquí tres cosas muy importantes hermano Rafael conocemos a Dios en la Trinidad que la Trinidad no viene en la Biblia la palabra pero hay muchos versículos que si nos da la Trinidad ahora la Trinidad está compuesta por Padre Hijo y Espíritu Santo póngale ahí si quieren hermanos cuál es el papel del Padre Dios el Padre se presenta como el diseñador Dios el Padre se presenta como el diseñador sabio e inteligente de la Trinidad Dios el Padre se presenta como el diseñador sabio e inteligente de la Trinidad y el que determina los propósitos o sea Él es soberano su voluntad se hace Dios es el Padre que presenta como el diseñador sabio e inteligente de la Trinidad y el que determina los propósitos ve Dios es el Hijo Jesucristo y se declara ser el agente creador de la Trinidad entonces el Padre es el diseñador el Hijo es el agente creador y el Espíritu Santo hermano es el administrador ejecutivo de la Trinidad perdón el último que dijo el Espíritu Santo es el administrador ejecutivo de la Trinidad y hermano Enrique ejecutivo quiere decir que hermano ejecuta ordenada por el Padre no se oye hermano es el que lleva a cabo la acción ordenada por el Padre el que ejecuta eso es gracias hermano y fíjense que es la acción ordenada de que la orden que se le dio en la creación y en la regeneración o sea en la salvación dice aquí hermano que estos tres estas tres personas se presentan en armonía gloriosa y cada atributo santo desempeñando distintos oficios separados con perfección divina en la redención de la humanidad del mundo entonces hermano son tres uno en esencia tres personas cada uno de ellos con diferentes oficios pero pero hacia un solo objetivo la redención la salvación del hombre vea entonces hermano Rafael que hermoso Dios que Dios se hace en tres personas y toma diferentes oficios cada uno de ellos pero cada oficio va encaminado hacia un objetivo la salvación del hombre una causa una sola causa es una sola causa hermano esto es maravilloso y debemos decir amén porque Dios en su infinita sabiduría lo diseñó de esta manera entonces cuando le pregunta al hermano Juan quien es el primero Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo ya no si todo que digamos nosotros pues ninguno porque todos son iguales verdad pero en este sentido hermano la Biblia siempre nos presenta primero a Dios el Padre luego nos nos introduce al Hijo y luego al Espíritu Santo pero esto no está hablando de de que si son diferentes separados sino que son tres pero cuando yo quiero decir Padre tengo que decir Padre porque me quiero dirigir en oración al Padre cuando estoy hablando de Jesucristo bueno yo digo es el Hijo de Dios y eso no hace que nosotros creamos en tres diferentes dioses eso es como dicen de Kinder verdad hermano algunos ejemplos de la Trinidad hermanos en Juan 15 19 el Señor habló a sus discípulos como el Padre me ha amado o sea Jesús está hablando como el Padre me ha amado así también yo se ha amado Esteban declaró que vio a Jesús a la diestra de Dios en la comisión nos dijo que en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en Efesios 2 18 dice por medio de él o sea de Jesús los unos y los otros judíos y gentiles tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre aquí están los tres y luego dice 2 Corintios 13 14 la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros amén entonces ahí tenemos la Trinidad nosotros en la Biblia hermanos y hay más vertículos pero estos son los principales dice aquí hermanos esto la Biblia enseña a todos los creyentes lo que la Biblia enseña esto debemos aceptar nuestro Dios es uniflural o sea Dios trino y dijimos hermanos que Dios es el masculino hermano Anabel porque en el hebreo y en el griego hermanos trae el artículo masculino y está en plural ¿qué quiere decir plural hermano Enrique plural que abarca dos o más personas o dos o más cosas así es hermanos gracias hermanos ahora hermanos los atributos de Dios se oye un ruido hermanos aquí el vecino anda cortando el sacate dice Dios hermanos los atributos de Dios dice que son sus perfecciones divinas hermanos esa es pregunta hermanos esa es pregunta póngale ahí arribita alma la número cuatro esa es la respuesta de la pregunta cuatro los atributos de Dios son la respuesta de la pregunta número tres es eso de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo uno es dijimos que uno es el diseñador otro es el agente y este el ejecutor los atributos de Dios son que Dios es eterno es omnipresente es omnisciente y es omnipotente y es santo y es amor y hasta ahí hermanos entonces vamos a ver la primera hermanos alguna pregunta en cuanto a la eternidad de Dios hermanos ninguna hermano aquí nos vamos a meter en en cosas más bonitas hermanos ok la eternidad Dios no tiene comienzo ni tiene origen ni tiene fin o sea que siempre seguirá existiendo y amor por eso entonces nunca lo vamos a conocer nunca lo vamos a ver no si hermano en el cielo pero no que nada más puras lucesitas eso es lo que le dije que a Dios lo vamos a ver pero no lo invisible ahorita sabe por qué no podemos ver a Dios hermanos por la depravación que vive en nuestra en nuestro mundo y por el pecado que nosotros todavía tenemos hasta cuando nos hemos santificado Rafa no lo va a ver porque es un pecador ahorita hermanos el velo el velo que tenemos nosotros es porque nuestro pecado todavía está ahí hermanos pero Jesucristo cuando entremos al cielo en la transformación del arrebatamiento ya vamos a poder ver a Dios ya lo vamos a poder conocer ahora hermanos omnipresente ¿qué quiere decir esto? que él está presente en todas partes hermanos siempre está presente en todas partes porque él no está limitado a tiempo lugar y espacio entonces él puede estar en el presente en el pasado y en el futuro ahora aquí vamos a entrar a omnisciente que este sí me interesa mucho hermano quiere decir que Dios todo lo sabe Marco ¿cómo sabe Dios el futuro hermano? hay buena pregunta en el futuro ¿por qué el conocimiento de Dios del futuro es como si fuera el pasado y el presente? porque Dios es eterno y lo creó todo ya ya sucedió en la mente de Dios ya sucedió todo ok ¿qué más hermano? puede ser que el futuro para Dios es historia ¿qué piensa usted hermano? ¿ahí va a ser bíblica para eso? yo creo que sí ¿no? porque por ejemplo en el caso de cualquiera de los personajes de la Biblia él precisamente sabía perfectamente su destino su origen o sea todo lo sabía mientras el hombre no lo sabía ok hermano Enrique ¿tiene su Biblia ahí hermano? yo creo que es por lo que usted acaba de decir hace un rato porque él no tiene este él está en todas partes él no tiene límite en el tiempo ok muy bien hermano ahorita vamos al hermano Enrique todos hermanos si pueden ir a su Biblia primera de Samuel primera de Samuel veintitrés primera de Samuel capítulo veintitrés hermano si maestro versículos diez al trece hermano tres versículos diez al trece amén si maestro si maestro si hermano si hermano fuerte y dijo David no se escucha bien perdón a ver ahora sí ahora sí y dijo David Jehová Dios de Israel tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir con Keila a destruir la ciudad por causa mía me entregarán los vecinos los vecinos de Keila en sus manos descenderá Saúl como ha oído tu siervo Jehová Dios de Israel te ruego que lo declares a tu siervo y Jehová dijo si descenderá dijo luego David me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl y Jehová respondió os entregarán David entonces se levantó con sus hombres que eran como seiscientos y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir amén 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 Anabel dijimos que Dios todo lo sabe todo lo ve todo lo conoce en este pasaje que acaba de leer nuestro hermano Enrique es una es un ejemplo alma donde el 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 porque aquí quiero que pongan atención hay gente que piensa que Dios está en un plano arriba viendo hacia abajo y en la mesa tiene el pasado el presente y el futuro al mismo tiempo todo lo ve en un plano entonces él puede ver hacia el futuro y ve si Saúl va a venir por David o no verdad ahora ahora hay gente que dice lo que sucede en el futuro es porque Dios así lo decretó por eso lo conoce no porque tenga que ir a ver sino porque él sabe porque él así lo decretó en su voluntad entonces cuál creen ustedes que podría ser lo correcto hermano que Dios puede ver por adelantado o que Dios en su voluntad así lo decretó que Dios en su voluntad así lo decretó muy bien alguien piensa diferente hermano si yo creo que si es un Dios que reina y que gobierna es claro que tiene un un plan un proceso no este inviolable al menos para nosotros porque nosotros en sí no podemos ni tan siquiera saber qué va a pasar en media hora qué va a pasar al rato con el eclipse sin embargo él tiene un proyecto un trazo entonces ustedes creen que Dios micro maneja la vida de todos nosotros hasta el más mínimo detalle creen ustedes que hay eventos de nuestra vida que Dios no la puede controlar no él todo lo puede controlar no porque de hecho lo dice en Hechos 17 19 no reina vive controla nuestra vida entonces somos robots de Dios no porque no somos robots de Dios y él controla todo porque si bien es cierto que él nos hizo a crianza y semejanza también nos dio el libre albedrío de poder elegir y entonces él aquí como lo dijo la hermana lo que sucede en el futuro es el decreto de su voluntad eso no quiere decir que seamos un este títeres sino simplemente al seguir la palabra es lo que nos va llevando de la mano a vivir en lo que él quiere para el futuro en nosotros ¿no? ok hermana gracias hermano Enrique ok alguien más quiere algo pues Dios nos dio voluntad propia este entonces no nos maneja como robots o como títeres porque nos dio una voluntad pero también esto me recuerda cuando Dios nos dio la ley son normas morales Dios nos dio esas normas morales para nosotros tener una vida íntegra se podría decir pero también pues tenemos la capacidad de romperlas pero Dios todo está bajo su voluntad o sea no somos títeres pero estamos bajo la voluntad de Dios ok y tenemos obviamente la decisión pero también las consecuencias y pues Dios es un Dios justo ok gracias marco sí hermano si estuviéramos sometidos a la a un Dios que no permitiera que hiciéramos o que no tuviéramos voluntad sería un tirano es decir no nos obligaría a hacer las cosas sin embargo Dios es bueno como dijeron las hermanas nos dio libre albedrío tenemos la voluntad de acatar las cosas de Dios o salirnos de su cobertura que muchos lo hacen muchos se salen de su cobertura y hacen lo que se les da la gana vamos a decirlo así sin embargo quienes conocemos o quienes estamos estudiando la palabra de Dios sabemos que Dios es bueno es es un Dios justo y que nos permite también con el libre albedrío hacer voluntad propia no somos títeres de Dios sin embargo Dios ya tiene todo trazado y todo decretado y debemos de seguir un camino él nos dio las leyes y debemos cumplirlas ok hermanos ok en base a esto que dijimos todo lo que hemos comentado Dios todo lo sabe si se fijan lo que leyó el hermano Enrique en primera de Samuel que estaba pasando David hermanos era perseguido por el rey Saúl porque quería atraparlo matarlo y que hace David va y consulta el esposo del sumo sacerdote y le hace dos preguntas a Jehová y Jehová le responde y la primera pregunta que hace David es vendrá Saúl a Keilah a atraparme y que dijo el que dijo Jehová si vendrá y le hace la segunda pregunta David a Jehová me entregará este pueblo mis vecinos me entregarán en sus manos a Saúl y dice si te entregarán la pregunta es hermanos como trabajó el reconocimiento de Dios aquí como cuando David le pregunta a Dios a Jehová mira el futuro por favor Marco le dice a Dios mira mira hacia el frente va a venir Saúl a atraparme me van a entregar estas gentes aquí de este pueblo en manos de Saúl y Dios como que se mueve en su dron y se va hasta el futuro y dice si si te van a entregar y luego viene con David y le dice ya vi el futuro y si si te van a entregar como funciona esto hermanos como funciona el conocimiento de Dios del futuro con los eventos actuales como podemos explicar esto porque no sucedió hermanos porque David dijo entonces me voy y lo que estaba planeado que sucediera en el futuro no sucedió porque David cambió el futuro huyendo de Keilah entonces que fue lo que Dios vio si vio el futuro pues no no sucedió este futuro entonces de que estamos hablando aquí profe de la voluntad humana que Dios conoce el actuar dice en Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso quien lo conocerá yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para darle a cada uno conforme a sus obras muy bien Carlos que más hermanos miren lo que Dios vio no fue el futuro si no es como parte de lo que Carlos dijo lo que Dios vio fue las intenciones del corazón que tenía Saúl hermano Enrique cuando un hombre está decidido a querer matar a alguien sus intenciones en su mente están bien firmes y que dice Dios cuando mira el corazón de los hombres engañoso es más que todas las cosas y dice que Dios ve las intenciones del corazón cosas alma que todavía no suceden pero que en un momento dado pueden suceder porque están porque están en el corazón como una intención que lo voy a hacer o sea es una maquinación ya premeditada de lo que quiero hacer en el futuro entonces Dios Dios lo que vio fue la intención entonces el reconocimiento de Dios hermanos muchas veces se basa en la intención que tienen los hombres de hacer las cosas Rusia quiere invadir Israel porque la intención de Rusia es apoderarse del petróleo del gas del oro de la tecnología China quiere apoderarse también los palestinos quieren apoderarse de Jerusalén Dios está viendo las intenciones del hombre ahora hermanos anoten estas dos cosas Dios trabaja a través de la voluntad permisiva voluntad permisiva y la segunda voluntad es la directiva así es como trabaja el reconocimiento de Dios la voluntad permisiva y la voluntad directiva y esas dos hermanos terminan en la voluntad y la soberanía de Dios que le podríamos llamar control de todo eso nos da igual es voluntad permitiva y la voluntad directiva da igual a control absoluto de las cosas entonces hermanos si nosotros hablamos de profecías hermano Enrique que se cumplen 100% las profecías quiere decir Carlos que Dios controla los eventos mundiales para que la profecía se vaya cumpliendo al 100% y Dios trabaja en su voluntad directiva para que sucedan las cosas como él lo tiene planeado ahora cuál es la voluntad permisiva que Dios permite muchas veces que los eventos del mundo sigan su cauce que las cosas sigan por ejemplo hermano Enrique el pueblo de México va a tener elecciones si el pueblo de México prefiere a Tóchil o a Crill o a Claudia o a Marcelo Dios deja que esos eventos hermanos fluyan normales en la voluntad de cada individuo para votar entonces esa es una voluntad permisiva si nosotros ya cada vez al más que pensemos en la soberanía de Dios lo manejamos como es voluntad permisiva o voluntad directiva estamos hablando ya de una explicación más bonita más entendible pero las dos llevan hacia la suprema voluntad de Dios que es Dios tiene todo bajo control porque todos los propósitos de Dios son santos entonces hermanos dice aquí en Salmos 33 13 desde los cielos miró Jehová vio a todos los hijos de los hombres y acá hermanos por ejemplo Job 42 2 hermanos ¿quién puede leer Job 42 2 ¿Puedo leerlo? Sí hermana Job 42 12 por favor la palabra de Dios dice yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti entonces hermana Rosario Hernández si hasta los pensamientos Dios los puede leer habrá algo que se le escape a Dios no no nada nada hermanos así es que hermanos Dios es omnisciente él lo sabe todo hermanos dice aquí hermanos Job 34 21 y 22 porque tus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos no hay tinieblas ni sombras de muerte donde se escondan los que hacen maldad y proverbios 15 3 dice los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos la cuarta naturaleza de Dios su virtud es que Dios es omnipotente o sea todopoderoso y este no me voy a detener mucho hermanos pero Job 4 32 yo conozco que todo lo puede que no hay pensamiento que se escondra de ti que la hermana acaba de leer mas para Dios todo es posible Job 9 4 dice él es sabio de corazón y poderoso en sus fuerzas así Dios es todopoderoso ahora Dios hermanos es santo la santidad de Dios es su atributo más exaltado hermanos entonces alma si yo te pregunto cual es el atributo más grande de Dios la mayoría va a decir el amor pero el atributo más grande es su santidad hermanos quiere decir hermanos que Dios es purísimo si de corazón de pensamiento que Dios es este limpio de corazón aquí aquí lo tengo anotado unas palabras muy bonitas imagínense ustedes hermanos a un ser sin mancha en una en una pureza total hermanos ese es Dios dice que Dios es santísimo libérrimo absoluto infinito invisible sin cuerpo sin miembros sin pasiones el único que habita en una luz inaccesible hermanos de pureza para mí este este atributo siempre me ha llamado mucho la atención hermanos que Dios es santo porque yo me acuerdo de niño que mi abuelita cuando oraba decía Dios santo y decía tres veces santo decía ella y yo decía ¿por qué dice eso? santo 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 y dice el himno señor omnipotente y Dios en tres personas bendita trinidad dice el himno el único Dios es expresamente santo en su manifestación triuno así que ningún acto de la trinidad puede ser acusado de ser imperfecto entonces la trinidad hermanos es perfecta y es santa ahora hermanos otro atributo hermoso Dios es amor la santidad le califica a Dios de cómo actúa con justicia pero el amor hermanos es como él actúa en cosas de juicio hermano Enrique si los jueces de hoy en día sintieran amor yo creo que los veredictos serían diferentes totalmente Enrique cambiarían ya se está defendiendo hermano dice que la Biblia declara que Dios es amor y esto no significa que amor es Dios pero significa que el amor es un atributo esencial de su ser o sea Dios no puede odiar porque su atributo es amor tiene la capacidad de odiar pero no la usa y pues saben ustedes hermanos que entre todas las religiones que hay en el mundo la religión nuestra es la única que describe a Dios con el atributo de amor todos nosotros dioses ni siquiera mencionan la palabra amor y precisamente hermanos por ese amor que Dios tuvo por nosotros mandó a su hijo unigénito para que muriera en la cruz y nosotros pudiéramos ser salvos hermanos entonces hermanos déjenme decirles algo así rápido hermanos lo voy a leer porque ya se nos va a acabar el tiempo Dios Dios hace todas las cosas hermanos según el consejo de su inmutable justicia y voluntad para su propia gloria Dios es amantísimo benigno misericordioso longánimo abundante en bondad y verdad perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado Dios es galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo Dios es justísimo y terrible en sus juicios que odia aquí está la palabra odiar hermanos Dios odia el pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable dice que teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida toda gloria toda bondad y toda bienaventuranza es todo suficiente en sí mismo y respecto de sí mismo no tiene necesidad de criaturas de ángeles de nada él su gloria es propia su luz es propia y Dios no tiene necesidad de nadie para ser Dios él es la única fuente de todo ser de quien por quien y para quien son todas las cosas todas las cosas hermanos están desnudas y abiertas a sus ojos su conocimiento es infinito infalible e independiente de la criatura de modo que para él no hay ninguna cosa que sea incierta o sea todo lo que sucede en el mundo nunca va a tomar por sorpresa a Dios porque él controla todas las cosas y dice aquí hermanos a él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración no idolatría adoración servicio y obediencia como criadora como criaturas a su creador de una sustancia y de un poder y de una eternidad Dios tiene cada uno de estos atributos en su esencia divina todos ellos son infinitos sin principio y por lo tanto es un solo Dios que no puede ser dividido en su naturaleza y en su ser sino en sus oficios nada más entonces hermanos solamente una esencia eso es lo que somos hermanos ok alguna pregunta hasta aquí hermanos profe me gustó lo que dijo al inicio no sé si pueda nomás ilustrármelo anoté todo lo que dijo acerca de adoración pero lo que era idolatría no lo anoté nomás lo que anoté es que es es también una idol adoración pero excesiva la idolatría ¿a qué se refería eso? cuando tú ya te excedes es cuando dice uno ya entras en un fanatismo que fue lo que los fariseos y los escribas y los los todo el sanedrín llegaron a un fanatismo religioso de manera que la ley le empezaron a poner cosas a la ley de manera que ni ellos la pudieran cumplir entonces cuando la idolatría se hace ciega se hace obstinada cuando no razona que es lo que la iglesia católica muchas veces le mete a la gente para los ídolos y San Judita hasta veo a mí me llegan hermanos en ese facebook tengo amigos católicos y me llegan ahí que un bonito un ídolo que es que le da la dinero la fortuna como le llaman a ese no sé qué santo es que es el que le trae el dinero San Judas Tadeo será San Judas Tadeo no una oración para que se caiga dinero San Martín Caballero lo ponen en los negocios un cuadro ahí de San Martín Caballero también el Buda tengo una duda profesor bueno estos atributos de Dios que son omnipresente omnipotente y omnisciente está escrito en griego o en hebreo los atributos hermanos ajá en griego o en hebreo bueno hermana es que realmente esas palabras en sí mismas no no es que sea hebreo o griego sino que más bien el resultado de todo lo que viene en el antiguo testamento y en el nuevo testamento podemos decir que todas en fila en la que Dios es omnipresente omnisafiente todopoderoso pero no viene como tal en la Biblia ¿verdad? no no hermana no ok entonces es griego viene a partir del nuevo testamento en griego viene en el antiguo testamento hermana entonces David que sí menciona que Dios es omnipotente está en hebreo lo que dice David eso sí está en hebreo y todo lo que está en el antiguo en el nuevo testamento es griego sí es es griego y ya todo lo que vemos aquí de la todo de Mateo hasta Apocalipsis es griego en ese sentido sí hermana ahora hermanos permítanme tantito les voy a dejar nomás una tarea bien rápido dos minutos no no se me vayan a ir quiero presentarles un cuadro aquí hermanos de no sé si me lo puedan bueno en la yo creo que más bien en la próxima clase hermanos les voy a hacer este esa pregunta hermanos porque es acerca de la trinidad hermanos déjenme ver si lo puse hasta acá hasta el último del alumno gracias amor estás un poquito más arriba ¿no? no 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 lo puse hermana no no lo puse hermana en mi en mi en mi miren este déjenme estar listo hermanos ok hermanos miren alcanzan a ver este triángulo hermanos ¿sí? sí sí h mayúscula minúscula si quieren miren si lo pueden dibujar así rápido en su cuaderno y ahorita yo les digo rápido es un triángulo y en en la en el vértice de arriba es una p de padre en otro es h de hijo y en el otro es espíritu santo ok y la d que está en medio del triángulo es dios y luego entre h y p dice dice no es él entre entre cada una de las letras pónganle no es él no es él y no es él y luego adentro donde está la d tiene dice es es en los ángulos de adentro del triángulo es es profe abajo de las h es que dice dice iglesia iglesia gracias si lo alcanzaron a ver ya este es un triángulo hermanos que una persona lo sacó para explicar la trinidad y yo quiero que lo analicen en su casa en su cuaderno qué explicación le dan a ese triángulo la pregunta es están de acuerdo o están en desacuerdo con este triángulo yo estoy en desacuerdo porque porque aquí dice hermanos aquí dice el hijo no es el padre si el padre no es el espíritu santo y el hijo no es el espíritu santo y el espíritu santo no es el hijo y el espíritu santo no es el padre y el padre no es el hijo y lo dice aquí adentro los ángulos de adentro dice el hijo es dios el espíritu santo es dios y el padre es dios la pregunta es están de acuerdo con esto o están en desacuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque los tres son dios ok padre hijo y espíritu santo y hermano rápido yo estoy en desacuerdo porque si los alejamos se alejan y son independientes matemáticamente no nunca van a ser independientes van ligados no gráficamente ahí si los alejamos por eso por eso hermano enrique no ya dijo donde va usted el padre el padre es hijo y es espíritu santo el hijo es padre y es espíritu santo o sea ellos son son tres en uno pero lo más lo que quiero que no se confunda es cada uno de ellos tiene su propio oficio en cuanto a la redención del hombre si uno es el que diseñó otro es el que creó y otro es el que ejecutó pero los tres son uno hacia un mismo objetivo la salvación mía la salvación de carlos la salvación de la hermana rosario hernández la salvación de rafael anabel hermano enrique hermana rosario almita claudia de marco si dios se unió entre con diferentes oficios para salvarme a mí si muy bien hermano entonces nos vemos la próxima semana que dios los ayude y hermanos oren por la paz de israel eh hablaba yo con una persona hermanos como debemos orar para lo que está sucediendo con israel carlos porque en la en la voluntad directiva de dios para que las profecías se cumplan tiene que suceder lo que está sucediendo que ya estamos en las primeras guerras para que la tribulación empiece pero el rap sea primero entonces yo digo que hay que orar hermanos porque muchos niños ancianos y gente incluso creyentes en cristo hay palestinos que creen en dios hermanos que creen en cristo que son hermanos nuestros hay que orar por ellos hermanos y por la paz porque siempre debemos buscar la paz amén amén profe solo una pregunta este si tenemos libro de estudio si hermano la hermana celia en contacto nomás con ella hermano aunque está bien está bien hecho cuídense hermanos un abrazo igualmente nos vemos hermanos profe nada más en cuanto se desconecten un minuto por favor me obsequia ya le piqué al botón hermana y se va a desconectar me abro el teléfono si le manda mensaje de audio ok muy bien muy bien